Esta vez no quiero equivocarme, ojalá que yo tenga razón Que tú sientas por mí lo que pienso, si es que me lo dice tu lindo mirar Por las tardes que a veces te miro, luego tú me regresas a ver Me parece que estás diciendo algo y así siempre pasa Pues quiero saber, si es verdad lo que pienso Que estás enamorada de mí, si la mirada que en mí tú reflejas Demuestra cariño, demuestra algo más La felicidad, quisiera saber Sé que estoy enamorado de ti, sé que quiero conocer la verdad Porque en ti yo ilusiono la dicha, tus ojos me hablan, dicen así Tus ojos me dicen que me quieres, tus ojos me dicen lo que sientes Tus ojos me llaman a quererte y quisiera saber Si tus ojos no mientes Por las tardes que a veces te miro, luego tú me regresas a ver Me parece que estás diciendo algo y así siempre pasa Pues quiero saber, si es verdad lo que pienso Que estás enamorada de mí, si la mirada que en mí tú reflejas Demuestra cariño, demuestra algo más La felicidad, ay yo quisiera saber Sé que estoy enamorado de ti, sé que quiero conocer la verdad Porque en ti yo ilusiono la dicha, tus ojos me hablan y dicen así Tus ojos me dicen que me quieres, tus ojos me dicen lo que sientes Tus ojos me llaman a quererte y quisiera saber Quisiera saber, si tus ojos no mienten Quisiera saber, si tus ojos no mienten